Como una manera de respeto al público, no serán silbidos, ni ruidos, ni besos, ni se interpretará ningún personaje de alguna manera jocosa. El pasado regresa. Capítulo 13. La fiestra transcurría tranquilamente, ya pasaban de doce, y aún habían parejas bailando. La tía abuela se sentía orgullosa de que todo estuviera saliendo como lo planeó. Muchos invitados la felicitaron por el exquisito gusto en todo. Durante toda la noche, Luisa no se despegó de Lucas, lo presentó a todas sus amistades. Orgullosamente, daba a entender que podría ser parte de la familia muy pronto, a lo que él solo correría cortésmente. Todos los intentos de dejarlo a solas con su hija fueron en vano. Elisa rebuscó una de mil formas para que eso no pasara. Una de esas fue a ir, en ayuda de Candy. Pietro le había pedido el favor y ella aceptó a regañadientes. Flashback. Elisa. Sé que es un favor muy grande, pero está bien. Pero que quede claro que no lo hago por ella. Pietro acarició su rostro, con las dos manos, y clavó su mirada en los labios de la pelirroja. ¿Y por quién lo haces? Preguntó Pietro. ¿Por qué siempre buscas ponerme nerviosa? Dijo rubulizándose. Dime. Se acercó rozando sus labios con los de ella. Por ti. Palabras que salieron casi sin aliento. Pietro quiso ponerla a prueba, hasta que, donde la recatada y fría señorita Ligan podía llegar. Mordisqueó su labio inferior, haciendo que ella soltara un pequeño gemido. Y entre besos preguntó. ¿Qué sientes por mí, Elisa? ¿Acaso no era obvio lo que ella le demostraba? Porque esa necesidad de querer saber más, nunca se vio envuelta en esos sentimientos que la llevaban a incorporarse en su propia vida. Antítesis. Será mejor que me apresure, o Terry podría darse cuenta de todo. ¿Por qué huyes? Pietro frunció el ceño. No lo hago. Luego contestaré. Lo que quieras. Ahora déjame ir, ¿sí? De acuerdo. Pietro, con un gesto de derrota. Pero tu respuesta queda pendiente. Fin del flashback. En el salón, entre charlas y anécdotas, algo en el vestido de Candy llamó la atención de Terry. ¿Candy, te has lastimado? No. ¿Por qué? Contestó inocentemente. Tu vestido está manchado, parece sangre. Candy abrió sus ojos sorprendida. ¿Cómo escaparía sin que él se diera cuenta? Terry tomó la mano y la sacó del salón, llevándola al estudio. ¿Quieres revisar si en tu cuarto, quizás, te has lastimado o no te has dado cuenta? Candy vio la preocupación de Terry reflejada en su rostro. Le dolía mentirle. Nunca lo había hecho. No hace falta, Terry. Esa sangre no es mía. ¿De quién es? Realmente estaba intrigado. Anson y se lastimó la mano. Y yo lo curé. Eso es todo. Fue lo más directa posible. Terry corrió la cara hacia un lado. Suspirando fuertemente, era más que seguro que se esperaba una respuesta. Esa era la respuesta que ellos esperaban. Es lógico. Dijo tratando de contenerse. Espero que no haya sido nada grave. Gracias por comprender, Terry. Pero jamás dudaría de ti. ¿Esas palabras sonaron tan sarcásticas? Volvamos a la fiesta. Terry la agarró por la cintura. Quisiera quedarme un poco más a solas contigo. No sería bien visto si nos encuentran solos. Sabes que nunca me importó lo que los demás pensaran. A mí sí me importa, vamos. Extrañó a la chiquilla aventurera, mi tarzán pecoso. Su voz sonaba tan seductora que le costó negarse, pero debía. Ella creció. Y creo que me gusta más. Esta que besa ahora, ¿no te parece? Terry la rodeó con sus brazos. Fue tierno en ese instante. Pero su ser rebelde siempre buscaba más. Era enorme el deseo de besarla, el cual no se hizo esperar. Quiso tratar con todas sus fuerzas de hacerlo. Suavemente, pero no. Buscó apasionadamente la profundidad de su boca. Quería saborearla y se alegró de que ella lo dejara. Recorrió su espalda hasta la frontera de sus muslos, acercándose aún más su cuerpo. Terry no quería seguir conteniendo al hombre que pedía a gritos poseer el cuerpo de su dulce pecosa. Fue allí que Candy le pidió que se detuviera. Trató, pero... Candy me vuelve es loco. Terry sin pensarlo la tomó de la cintura. Él la sentó sobre el escritorio. El vestido sin duda era una molestia para sus intenciones. No, dijo Candy. Si alguien nos ve... Si alguien nos ve, le diré que te amo. Que me cuesta respirar cuando pienso que estuviese a solas con él. Que fue tu primer amor. Que los celos me ciegan tan solo a imaginarme que rozaste su piel. Así sea solo para ayudarlo. Candy le contestaba. A ella le costaba moverse después de escuchar eso. Terry se acercó a su oído y le confesó. ¿Sabes una cosa, Candy? Siempre quise que nuestra primera vez fuera perfecta. Pero en estos momentos quisiera hacer el amor ahora mismo. Sobre este escritorio. Mordió sutilmente su oreja. Consiguiendo no solo que se sonrojara, sino también se estremeciera. Terry basta. Candy lo alejó lo suficiente para poder bajarse de su cuenta. Él solo pudo sonreír. Le gustaba el juego. En el que él se convertía en el cazador. Después se comportó como un todo un caballero abriendo la puerta para que ella saliera primero. Pero antes de que así fuera, le preguntó. ¿Estás enfadada conmigo? Candy negó con la cabeza y le contestó. Solo sorprendida. Quedaban pocos invitados. Octavio y Luisa. Ligan estaban despidiendo. La señora Ligan se disculpó varias veces con Lucas por su hija. No sabes cuánto lo siento. Seguramente Elisa. Lamentará no haberse podido despedir de ti. Luisa. No debe disculparse. Lucas se mostraba despreocupado. Estoy seguro que nos veremos pronto. Pronto suena mucho tiempo, Lucas. Te esperamos el domingo a almorzar. Y no aceptaré una negativa de tu parte. Allí estaré entonces. Entonces, la familia Andri se encontraba reunida en la sala. Juntos con sus huéspedes, además Terry. Todos exhaustos en el especial. La tía abuela que no descansó desde que decidió hacer la fiesta en la mansión. Albert se paró junto a la matriarca de la familia. Tomó su mano y dijo. Quisiera que le demos un aplauso a la tía. Por ser la mejor anfitriona. Y la mejor organizada de la fiesta. Todos aplaudieron. Y consiguieron que ella se sintiera avergonzada. William, ¿qué cosas dices? No es para tanto. Es verdad, tía. Agregó Archie. Antonio entró a escuchar el alboroto. ¿De qué me perdí? Dijo Anthony, curioso, sin saber que Terry aún se encontraba allí. Sus miradas se encontraban tan retadoras como siempre. El ambiente se tensó de una manera tal que se podía palpar. Albert rompería el hielo. Pero algo se le adelantó y fue la preocupación de la señora Elroy al ver la mano de su sobrino vendada. Anthony, ¿qué te sucedió en la mano? Poniéndose de pie y dirigiéndose a él. Anthony solo miró a Candy al igual que todos los demás. Solo los que clavaron la vista en el rubio fueron la tía abuela esperando con urgencia una respuesta y Terry. Fue solo un tonto accidente. Tía rompió el espejo de mi habitación. Con un tono muy tranquilo, tomó el brazo y lo acompañó a su tía de vuelta a su sillón. Para que volviera a sentarse de una manera de no darle tanta importancia a la situación. ¿Cómo dices eso? Habrá que llamar al doctor para que te revise. Tía, no hace falta. Todo está bien. ¿Y cómo te curaste tú solo? En ese momento todos miraron hacia otro lado. Por supuesto, menos Terry, que seguía mirando a Anthony. En realidad, tía, fui yo quien lo curó. Dijo Candy, fue así, cómico. Como todos al mismo tiempo, voltearon a ver a la rubia. Todos se debía que pensaban que Terry no era consciente de lo que había pasado. La tía abuela la miró con mucha gratitud. Candy, muchísimas gracias. Ahora soy segura de que elegiste la carrera perfecta para ti. No tienes que dar a agradecerme nada, tía. Lo hice. Candy se detuvo cuidando mucho lo que diría. Lo hice por obligación, como deber, o por amor. Por favor, quizás una mezcla de las tres, pensó. Lo hice y de verdad. ¿Que no quedó tan mal, verdad, Anthony? Candy le puso humor. Anthony la miró y sonrió. Ella no había cambiado en nada. Seguía siendo la misma chica transparente de siempre. No se lo ocultó a Terry. Como había pensado. Como hicieron todos. Elisa estaba de su parte. Agotada. Y más de dar excusas a su madre para evitar a toda costa contacto alguno con Lucas. Su madre no entendía el por qué de sus reacciones. ¿Qué más podría pedir su hija? En él lo tenía todo. Era extremadamente rico, inteligente y muy apuesto. Luisa y Octavio se reunieron con el resto de la familia en la sala. Elisa lo siguió. La joven fue directo junto a la tía abuela a darle un abrazo. Tía, muchas gracias por todo. Los ojos de la cumpleañera mostraban una inmensa felicidad. Elisa no es para tanto. Además, todos lo disfrutamos mucho. Y debo decirte que la pareja que hacías con ese joven era perfecta. ¿Con quién? Preguntó Elisa pronunciando el seño. Con Lucas de Angelo. ¿Con quién más crees, niña? El tono de disgusto de Luisa Ligan era más que evidente. Ah, bueno, no creo que sea para tanto. Lo que es para mí no me pareció gran cosa. Ella miró en ese momento a Pietro y notó en su mirada que estaba agradecido por cada palabra que decía en desagrado al abogado. Elisa Ligan, con un perfecto tono de la reproche por parte de su madre. Bueno, deberíamos agradecer a Anthony y a Pietro. Sé que las flores fueron ideas de ustedes, aunque imaginé que habrían más rosas, comentaba el señor Ligan. En realidad las flores las eligió Pietro. Anthony puso su mano en el hombro de su amigo, dándole el crédito por tan hermosos arreglos florales. ¿Tenía algún significado? Digo con curiosidad. Elisa observaba picaramente mientras esperaba la respuesta del joven italiano. Pietro sabía a dónde quería llegar, pero no era el lugar para decírselo, a menos con sus padres presentes. En realidad sí. Las acacias de Albata, que son las de color amarillo intenso, significan felicidades en tu cumpleaños. Y los junquillos prosperidad. Se dio cuenta que sonaba ridículo. Se rió interiormente de sí mismo. Pudo captar la mirada incrédula de Archie y Anthony, pero todo estaba coronado. El diseño fruncido de Elisa. Que seguramente esperaba algo más. Vaya, cualquiera diría que eres un jardinero experto. Luisa hizo el comentario de forma burlona. Bueno, Pietro hizo una pausa. En realidad esa es mi profesión. ¿Verdad? Luisa, no quería creer lo que escuchaba. Sí, mamá. Elisa se adelantó a Pietro para explicarle. Pietro es jardinero. Elisa le regaló una gran sonrisa al joven de ojos grises. Gracias, Pietro. Las flores estaban hermosas. De nada, Elisa. Fue un placer. Contestó. Él respondiendo a su gesto. Pietro se sentía feliz de que su bella señorita, malcriada como le decía, no escondiera lo que realmente era él. Luisa no quiso seguir con la conversación. Le desagraba la idea de perder el tiempo con ese tipo de cosas. Bueno, nosotros nos retiramos, dijo Terry tomando la mano de Candy. ¿Pero no le gustaría quedarse un poco más? Preguntó Albert. No. No puedo, Albert. Mañana tengo prácticas y necesito descansar, contestó Candy. De acuerdo, pequeña. Pero recuerda que el domingo te esperamos para almorzar. Terry, vas a venir, ¿verdad? Haré todo lo posible, Albert. Terry no le gustaba la idea de pasar el día con Anthony. Haría todo lo posible para convencer a Candy de que pasara el domingo juntos. Solo los dos. Saludaron a cada uno de los presentes. Cuando tocó el turno de saludar a Anthony, Candy sonrió. Pero él estaba y mostraba una seriedad. Sin quitarle la vista de encima, le sujetó la mano y depositó un dulce. Un dulce beso en su mejilla, para después susurrarle en el oído. Recuerda que te amo. Candy se sonrojó, lo cual no pasó desapercibido en el actor. Candy, vamos, dijo Terry, tomando de la cintura sin quitarle la vista de encima al rubio. En el coche, Candy y Terry iban sin decir nada hasta que él rompió el silencio. Candy, me gustaría que pasáramos el domingo juntos. Solo tú y yo. ¿Qué te parece? Pero ya le dije a Albert que sí. No puedo cancelarle. Sí, sí puedes, es fácil. Le dices que no puedes ir. No es tan difícil. Terry comenzó a sentirse irritado. Terry, no he estado mucho tiempo con mi familia. Quisiera pasar el domingo con ellos. Además está Annie. Nos hemos podido platicar lo suficiente. Y Steve, recuerda que pronto se irá al extranjero a estudiar. Candy hizo una pausa. Si te entiendo, no debes olvidar que esta chica, Anthony, seguro querrás saber cómo sigue la mano. ¿No es así, Candy? Terry, no empieces. El actor frenó el coche de repente apretando con fuerza el volante del coche. ¿Es que me lo vas a negar? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Y si fuera así, ¿qué hay de malo? Sí. ¿Quisieras saber cómo sigue la mano? La rubia le contestó en tono afilado, cruzándose de brazos. Bien, ¿qué decir, B? Esto está poniéndose imposible. Terry siguió conduciendo de muy mal humor. Estoy contigo. ¿Por qué no confías en mí? Tus celos son. ¿Qué vas a decir? ¿Que son ridículos? ¿Qué crees, Candy? ¿Que soy un estúpido para no darme cuenta cómo te devora con la mirada? ¿Qué es la forma que lo hago yo? Terry la miró de arriba a abajo, con lujuria. La rubia nunca había visto así. Es suficiente, no me mires de esa forma, Terry. ¿Y cómo te estoy mirando según tú? Terry se hizo a un lado de la calle y estacionó el coche. Se produjo una pausa esperando que Candy le contestara. ¿Y bien, dime? ¿Cómo te estoy mirando? Terry se acercaba muy despacio y peligrosamente a su novia. Así, tan sugestivamente. No lo sé, me ponen nerviosa. Ya, ni lo sé, estoy diciendo. En ese momento, Terry largó una carcajada. Era muy cómodo para ver escuchar a Candy buscando las palabras justas para describir las cosas. Así que eres consciente de lo que provocas en los hombres, mi amor. ¿Qué? Yo no dije eso. ¿Lo que trataba de decir? Terry le agarró una mano besándole la palma. Su mirada volvió a irradiar ternura. Pero luego sus ojos querían decir algo más. ¿Sabes cómo te miro en esos momentos? Lo hago con deseo. Detenerte y no dejarte ir jamás. Candy se sorprendió. Las mismas palabras que Anthony no pudo, ni quiso decir nada. Solo agachó la cabeza. Terry tomó su mentón y le levantó para que lo viera directo a los ojos. De esa misma manera te mira él. En la mansión, la reunión pareciera no tener fin. Luisa no paraba de aludar a la tía abuela. Los hombres en ese momento se retiraron al salón pequeño para disfrutar de un excelente whisky escocés. Pero alguien faltaba en los dos bandos. ¿Y Elisa dónde está? Esta niña no ha parado, ni un instante desde que llegamos, remarcó la señora Ligan. Creo que la vi dirigiéndose al tocador, se adelantó Annie, quien sabía perfectamente que estaba y con quién. En el jardín dos jóvenes risueños charlaban entre los rosales. No te inspiraste mucho al elegir las flores para mi cumpleaños, dijo Elisa haciendo hacia otro lado los brazos cruzados. ¿Cómo que no? Si los unes, diría algo como te deseo prosperidad y felicidad en tu cumpleaños. ¿Qué no te parece lo indicado? Se lo dijo sonriendo. Eres pésimo para dedicar palabras lindas a una mujer. Parece que tu idioma, traductor o lo que fuere, no trabajan bien juntos, haciendo un puchero como una pequeña niña. Pietro se echó a reír, causándole mucha ternura. La cara de Elisa. Te amo, pareces una chiquilla. Decía eso sin parar de reírse. Elisa lo miró atónita. ¿Qué dijiste? ¿Que qué? ¿Fue? ¿Que pareces una chiquilla? Por... No, no. Eso no. Antes. Antes. Que tú. ¿Qué? Pietro miró con gracia la reacción de Elisa. Quería seguir jugando con ella. ¿Qué parte? No sé de qué me hablas, Pietro. No importa, no es importante. Será mejor que... Regrese antes de que mi mamá se dé cuenta. Elisa comenzó a caminar. Y él la detuvo. ¿Estás enfadada? No. Pero es hora de irme, ya estoy cansada. ¿Además? Antes de que continuara Pietro, la atrajo hacia él. La abrazó con fuerza, ya que conocía cómo solía reaccionar para azafarse de él. Espera, no te he dicho lo que significan las flores que escogí. Si lo hiciste. Elisa, te amo. Ella sintió que las piernas le falleaban. Que su cuerpo no reaccionaba. Solo se le quedó mirando y se hizo una pausa interna para aquel joven de ojos grises. No me vas a decir nada, te quedarás mirándome. Le reprochó Pietro. Yo, yo. Quizás pienses que es muy rápido, pero jamás he sentido algo así. ¿Me crees, verdad? Yo también. ¿Tú también qué? Preguntó el italiano curioso. Te amo. Elisa lo abrazó con fuerza y él respondió de la misma manera. Es la primera vez que digo esas palabras con tanta sinceridad. Ha sacado un lado de mí totalmente desconocido. Toma. Pietro le hizo entrego de un sobre. Léelo. Después, a solas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Solo haz lo que te digo, preciosa. Besó su frente con mucha ternura. Mi señorita malcriada. Gracias, Pietro. Antes de continuar, Elisa sintió que alguien venía. Pietro la soltó poniendo una distancia apropiada entre ellos. De repente, se escuchó despacio, tratando de no llamar demasiado la atención una voz muy delicada. Elisa. Elisa. ¿Dónde estás? ¿Annie? Dijo. La pelirroja exaltada. ¿Qué haces aquí? Ven, tu mamá está buscándote. ¿Quieren irse? ¿Pero tú sabes? ¿Cree que existen secretos entre Archie y yo? Elisa miró a Pietro. Se le acercó a darle un beso rápidamente. Te amo mucho. Te amo, mía. Veladona. Annie miró, incrédula de esa escena. Cualquiera se daría cuenta con solo observarlos unos instantes que estaban perdidamente enamorados. Juntas se dirigieron a la sala. Antes de entrar, la joven Ligan tomó el brazo del señor Abriter. Que quede claro que esto no nos hace amigas. Dijo Elisa con la mirada altiva, típica de ella. Lo sé, pero no debes preocuparte. Yo te pido, por favor, que guardes silencio. Mi madre sería capaz de cualquier cosa si se entera. Annie agarró ambas manos de Elisa y con una dulce sonrisa, algo inconfundible, en la peli negra, le dijo. No haría nada para perjudicarte. Sé que no somos amigas. Hay muchas cosas de ti y tu hermano que no toleré y nunca lo haré. Pero Annie suspiró. ¿Es que hacen una pareja tan linda? ¿Cómo podría ayudar a destruir eso? Elisa sintió que sus mejillas se encendían. Y se llevó las manos a su estómago ya que sintió un cosquilleo en él. De repente Annie extendió su mano. ¿Cómo cómplices de secretos? La señora Ligan. Frunció un ceño. Para después sonreír. Está bien, cómplices de secretos. Una vez que se retiraron los Ligan, tanto la familia como los huéspedes se retiraron a sus respectivos cuartos. El único que no podía dormir era Albert, que se encontraba en el estudio preparando unos documentos para su próximo viaje a Londres. Aún todavía faltaban tres semanas. Le gustaba tomarse el tiempo para hacer todo correctamente y no olvidar nada. De repente, tocaron la puerta. Era Steele, que se asomaba para charlar. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Insomnio? Preguntó la patriarca de la familia. Algo así. Hay algo que quisiera pedirte. Dime. Albert le hizo un gesto para que tomara asiento y apartó los papeles que estaban cerca de él. Steele se sentó y comenzó a explicarle lo que necesitaba. Espero que no sea una molestia. Pero si no voy a poder estar tranquilo. Steele, vamos, ¿qué es lo que sucede? Se trata de Patty. Albert se acomodó una vez más. En su haciendo, el hombre de esa niña lo ponía algo incómodo. Lo que quiero pedirte es que cuando estés en Londres te pongas en contacto con ella. Para saber cómo está. Sé que él trató. El trato que has tenido con ella ha sido escaso. Casi nulo. Solo un saludo o un almuerzo. Nada importante. Tampoco te pido que te vuelvas un mejor amigo. De la noche a la mañana. Pero, solo que la trate lo suficiente para poder escribirme y contarme cómo se encuentra. Steele, sabes que no voy de viaje de placer. Tengo mucho por hacer. Una vez que llegue, dudo mucho poder hacer lo que me pides. Albert quería escudarse en sus propias palabras. Lo sé, Albert. Solo un par de veces también necesitas comer. Y Patty es muy inteligente. Sería una buena compañía en un almuerzo. Steele lo miró con súplica. Por favor, Albert. Está bien. Pero no te prometo nada. Gracias, Albert. Aquí está la dirección de Patty. Y esta será mi próxima dirección. De acuerdo. Bien. Ahora me retiro a descansar. Nos vemos mañana. Es decir, espera. ¿Estás seguro de tu decisión? Dejarás todo por mucho tiempo. Y si quieres volver al lado de Patty y ella ya no quiere. Es un riesgo que corro. Solo deseo que sea feliz. Y que encuentre a alguien que la valore por sobre todas las cosas. ¿Pero es que no la amas? Albert le preguntó casi sin pensarlo. No sé. Le pedí que no me esperara. ¿Eso quiere decir que no la amó suficiente? ¿Y para qué quieres saber cómo se encuentra o por qué mejor le escribes tú? Porque seguro me olvidará. Me olvidaría de hacerlo. Pasarían semanas o quizás meses para escribirle. No puedo hacer eso. No quiero que sufra esperando a alguien que no la merece. Albert, ella es un ángel. ¿No piensas que lo necesita? Albert es una persona que le dediqué todo el tiempo del mundo. Aunque sea para escribir una simple carta. Steele miró a su tío con mucha tristeza. Yo no soy esa persona. Ve a descansar, Steele. Buscaré el tiempo necesario para saber cómo está ella. Y te lo haré saber. Gracias, Albert. El primogénito de los Cornels se marchó cabizbajo. Albert apoyó los codos en el escritorio y se llevó las manos hacia la nuca. Así que quedó por varios minutos esperando a que sus ideas le dejaran de dar vueltas en la cabeza. Qué malo. Podría pasar. Es solo un favor que su sobrino le pidió. Será un par de veces, se dijo. Solo un par. Lo necesario para dejar tranquilo a Steele. El sol no se hizo esperar. Hizo su aparición imponente, maravillosamente brillante. La joven, de cosas, sintió que las amarreaban. Consiguió escuchar que la llamaban. Pero se volteó para acomodarse de otra forma y seguir durmiendo. Candy. Esa se incorporó de golpe. Y asustada. ¿Qué? ¿Quién? Totalmente dormilada. Pasó las manos por sus ojos. La luz del día estaba matando. Vamos, Candy. Ya está haciéndose tarde. Recuerda las prácticas. ¿Lina? ¿Qué haces aquí? ¿Qué practicas? Estuvo muy entretenida la fiesta, ¿verdad? Candy sorprendió todo. Se levantó deprisa llevándose por delante zapatos, vestidos y algunos libros. Hay rayos. Me quedé dormida. Sí lo sé. Lina se sentó en la cama de su compañera. Agarró los libros que estaban en el piso y los acomodó en la mesita de noche. Tendrías que ordenar un poco, ¿no crees? Sí, perdón. Soy un desastre. Apenas terminan las prácticas, ordeno. Lo prometo. Tranquila, no pasa nada. Cambiando el tema, ¿cómo te fue anoche? Candy salió del baño. Sujetó su piel. Su pelo en una sola coleta y se acomodó el pulcro de uniforme blanco. Bien, dentro de todo. ¿Me pasas mis zapatillas, por favor? Toma. Lina se acercó. Lo que había pedido. ¿Cuándo dices, dentro de todo, es porque discutiste con Terry, verdad? La rubia levantó la vista sorprendida. ¿Y cómo lo sabes? ¿Acaso me seguiste? Ja, ja, ja. Sí. Los viernes por la noche me dedico a acosar pareja. Ja, ja, ja. Candy le agrada mucho la forma de ser de Lina. Siempre terminaba poniendo humor a las cosas. ¿En serio? Se nota porque te escuché cuando llegaste. No era tan tarde. Pero sí, tardaste mucho en dormirte. No dejaba de dar vuelta en tu cama. Lina se levantó, acomodó su uniforme y se dirigió a la puerta para poder irse. Hay momentos que me asustas cuando tienes toda la razón. Vamos, te adelantó algo en el camino. En las próximas horas Candy debía concentrarse. Las prácticas se hacían, eran las últimas en el año. Era increíble cómo se había pasado el tiempo. Ya no faltaba tanto para Navidad después de cinco años. Pasar. Es mágica fiesta junto a Anthony le provocaba una sensación extraña en el estómago. Pero recordó la discusión con Terry, aunque no fue más que un desacuerdo de opiniones. Ella temía la forma en que el actor la conocía. La rubia tocó su cuello. Aquel fue víctima de las palabras y el aliento más tierno a Anthony. Candy se sentó mirando hacia la ventana, sumergía en sus pensamientos y los recuerdos de la noche anterior. El comportamiento de Terry la asombró a pesar de su carácter indomable. Siempre se comportó como un caballero. Sonrió al recordar cómo, con qué facilidad, la había levantado, depositándola en el escritorio, confiándole que la deseaba hacerle el amor ahí mismo. Sintió que la ardor en sus mejillas, pero hace poco alguien la sacó de su dulce trance. Señorita Candy Sandry. La rubia voltó a ver y se fijó que no quedaba nadie. Solo su compañera de cuarto, con los brazos cruzados de un gesto de burla. Es increíble cómo te tienen enamorada esos dos jóvenes, que ni siquiera te has percatado que la clase terminó hace más de 20 minutos. Lo siento, Lina. Vamos, señorita distraída, te esperan abajo. ¿Quién, Anthony? No, 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 una chica. Lina miró con gracia. Qué suerte que no soy esa joven porque pusiste una cara de excepción al saber que no es el príncipe rubio. Ja. Lina, ¿qué cosas dices? Ja. Candy se encaminó al lugar donde estaban esperando mientras su compañera se dirigía hacia su cuarto. La rubia se encontró a nadie. Se apresuró a preguntar en el mostrador donde una mujer de ojos celestes casi cristalinos y cabello gris que estaban firmando unos papeles. Buenos días, Perla. Lina me dijo que alguien preguntó por mí. Candy, buenos días. La señora le regaló una enorme sonrisa. ¿Cómo hacía con todo el mundo? Sí, te estaba esperando en el jardín y ciertamente lo necesita. Esa joven no se ve muy bien, demasiado pálida. Candy la miró agradecida y se despidió rápido, alzando la mano, apresurándose a su vista. Llegó al jardín en la parte trasera del hospital y divisó una silueta no conocida que estaba en la espalda mirándose a la calle a través de las altas y gruesas rejas negras. Buenos días, me buscaba, preguntó Candy algo tímida y curiosa. La joven dio vuelta y los ojos de Candy no lo creían. ¿En qué? De probable estaba, se encontraba su amiga. ¿Dónde quedaron sus muy malcriadas curvas, el color rezovando de sus mejillas y característica sonrisa que mostraba paz? Una paz que lo había visto tan pocas veces. Esa era una muchacha en frente de ella, con los ojos oscurecidos por la tristeza, con un cuerpo delgado y débil. Su piel se notaba opaca. Había ausencia de toda alegría posible. Candy se acercó con todas sus fuerzas, con todas las lágrimas y con su mejor actuación tomó la mano de la joven y le dio un beso en la mejilla, para después abrazarla. Vaya. Pareciera como si nos hubiéramos visto en siglos. De pronto, la castaña sintió su hombro humedecido, respiró hondo por querer contener toda su pena. No llores, Candy, estoy bien. Patty, lo siento. ¿Por qué dices eso? La separó y la miró directamente a los ojos. No hace más de dos semanas que nos hemos visto y nunca noté. Candy hizo una pausa y nos quiso continuar. Por no lastimar los sentimientos de su amiga, ¿vendrás conmigo ahora? Dijo Candy con tono imperativo. La tomó de la mano y se dirigió directamente al interior del hospital, cuando sintió que su amiga se había soltado. ¿A dónde me llevas? Preguntó extrañadamente la acción de la rubia. Queremos saber a un doctor, Patty. Mira cómo estás, soy la peor de las amigas. Como no me di cuenta antes, estaba tan pendiente de sí misma que nunca noté qué era lo que te sucedía. Candy se secó las lágrimas y volvió a agarrar la mano de su amiga, pero esta lo único que hacía era reírse. Lo hizo de una forma tan jocosa que Candy se sorprendió, pero esa risa se fue dispersando y dieron pasos a lágrimas contenidas del sabor más amargo. Candy la abrazó con mucha fuerza y se dijo suavemente, llora Patty, aquí estoy. Pasaron varios minutos y Patty se sentía que después de mucho tiempo por fin se había desahogado. Candy no necesito un doctor. Su amiga la miró dulcemente, lo sé, pero sería bueno que antes de continuar Patty, la interrumpió. Lo que necesito es un gran trozo de pastel de chocolate, ¿me acompañas? Candy sintió con la cabeza. No lo creía, pero se alegró enormemente por el extraño pedido de su amiga. Débora. Sí. 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 Sí.